La bebé Andrea fue raptada el domingo 4 de septiembre en el Hospital Municipal de Montero y fue encontrada esta madrugada en Portachuelo, gracias a la imagen tomada por una cámara de seguridad. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Sabino Guzmán, entregó a sus padres la bebé que había sido raptada por una mujer identificada con el nombre de Beatriz Carrasco, de 38 años. Según informa la policía, ella tiene seis hijos y le había dicho a su pareja actual que estaba embarazada y raptó a la pequeña para hacerla pasar por su hija. La policía siguió el rastro de la mujer que la llevó donde la pequeña, gracias al video tomada por la cámara de seguridad del hospital. Se informó que están detenidas dos personas. Según el comandante, la mujer visitó a la madre de la pequeña fingiendo que se trataba de una persona religiosa y le invitó un refresco que había contenido un somnífero. Cuando se durmió la mujer, se la llevó a la pequeña dentro de una bolsa.